Hola a todos, soy Santiago Sánchez desde la casa 5628 South Sawyer. La casa ha sido vandalizada y ahora vamos a ver todo lo que hay dentro. Esta casa es un búngalo de ladrillo, muy grande, pero totalmente destruido. Debido a las gangas como dicen por aquí, o pandillas, el área es excelente pero la casa ha sido totalmente destruida. La casa tiene una salida independiente por el basement. Vamos a entrar dentro. ¡Gracias! 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 La casa ha sido totalmente vandalizada, como pueden ver. Y está totalmente destruida Hasta la estructura De las paredes Ha sido Prácticamente La casa esta aproximadamente Tiene una renovación De más de 60.000 dólares O 70.000 dólares Porque no tiene tampoco Sistema de calefacción Ni sistemas mecánicos Como tuberías Tampoco tiene tuberías Tampoco tiene boiler No tiene absolutamente nada La casa en si reparada Pudiera estar Valorada en unos 90.000 dólares Pero Necesito una renovación Aproximada de unos 60.000 dólares Estoy bajando al Baseman Baseman Como pueden ver También Ha sido totalmente Destruido Aquí es básicamente Donde había Un healing system Y ahora mismo Está robado No hay absolutamente nada Aparte la casa Aparte la casa Aparte que no tiene tuberías Como pueden ver Pero todas las tuberías Han sido robadas Poden ver ahí Las tuberías Todas cortadas Aquí iba el boiler No hay boiler No hay absolutamente sistemas De calefacción Nada No hay mecánicos Todas las tuberías Han sido sacadas Y lo peor De esta casa Es que Tiene bastante Mold Toda la estructura De esta casa Tiene mold Como pueden observar Y eso es una de las peores Cosas Que pueda haber Todas las tuberías Han sido robadas La caja de electricidad Ha sido Arrancada Prácticamente la casa Está Destruida Otra vez Mold Tiene Quedió Tiene 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 Quedió 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 Otra vez Gracias a todos Si necesitan más información Llamen a este número que hay ahí Pero la casa aproximadamente Está valorada En unos 25.000 dólares Aproximadamente Otra vez, saludos Santiago Sánchez